Lanzamiento Para el Perú y el mundo Y en la animación, tu causita, el amoroso, desde Guaidé y Chico, Juan Cabelica Ahora vamos a ver, vamos a ver mis carnavaleras Opamayo, apachicamancho, manacuyanamba Sigramayo, chica, chimancho, manacuyanamba Opamayo, apachicamancho, manacuyanamba Sigramayo, chica, chimancho, manacuyanamba Opamayo, apachicamancho, manacuyanamba Galván Andino saluda a sus tesoros más preciados Miami, Marlín y Elcio Eduardo Huarcaya Montaje, guantico, para salir adelante Chay daniata kupa huayuna, lima kuna waska Chay daniata kaya ngargina, barna kuna waska Chéenallata, cuantas, cuantas, pinas con la huaca Chéenallata, cuantas, miradas con la huaca Chéenallata, cuantas, pinas con el huaca Atención, atención, a ver, a ver, los carnavaleros solteros, a este lado, los casados, a este lado, ajá, ¿cuántos casados han venido en adelante la mano? Uno, dos, tres, ay, Dios mío. Al fin, ¿qué voy a hacer si quieres hablar con más? Al fin, ¿qué voy a hacer si quieres ver con más? Al fin, ¿qué voy a hacer si quieres hablar con más? Al fin, ¿qué voy a hacer si quieres ver con más? Y los carnavaleros solteros, levanten las manos. Un poquito más.